Ha picado. Adelante chicos, ciudad cendrino Vale, vamos a obviar lo que acaba de pasar. Voy a guardar partida Bueno, 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 gamers, qué pojo Bienvenidos. Después del parón, ¿cómo estáis? De nuevo continuamos con nuestros amiguitos Pokémonsters después de hacer un pequeño parón por la semanita por el mes digamos de halloween en youtube que tampoco me ha dado para todo lo que me gustaría pero hemos estado dos semanitas sin luz lo que así que ya era hora de retomarlo una vez pasado el mes de halloween así que chiquitos vamos a continuar desde donde desde donde lo dejamos en el último vídeo que os lo pongo por ahí arriba que han pasado dos semanitas y mucha gente incluido yo necesita estar al tanto nos derrotamos al team rocket en ciudad trigal fue un videito bastante largo porque tuvimos que derrotar a ciento y la madre de hecho tuvimos que derrotar a todos los ejecutivos incluido a giovanni en un combate troll después de vencer a atlas y el vídeo empieza animadito ya lo veis primer combate contra entrenadora y en definitiva chicos hostia es una medio vale me vienes muy bien satú te vas a llevar un te vas a llevar una chispa en la cara que te vas a quedar con las plumas de punta en fin como digo chicuelos ahora el objetivo una vez derrotado el team rocket y conseguida el ala arco iris es continuar nuestro viaje hacia la octava y última medalla de yoto nuestra amiga un espeon nuestra amiga lógicamente se queda aquí mi perra mi leona perdón nuestra amiga débora ha usado llanto falso ya ves tú lo que me preocupa que es la entrenadora de tipo dragón y que nos dará la última medalla si es que conseguimos derrotarla sin problema también hay que decir que débora me preocupa un montón un jirafari voy a sacar a albin albin es mi piedra angular contra débora aunque hay que recordar que su kindra puede hacernos un roto bastante importante vamos a ir un poquito con con la cosa bien aprendida porque cuidado bien he enseñado a mi albin no lo ha matado tiene psíquico manto espejo si todo va bien me volverá a hacer psíquico así que voy a enseñaros lo que hace manto espejo vale le echo rollo aurora bien sergio bien ha sufrido un poquito albin con esta jirafa del culo pero bueno derrotamos a la medium vamos a curar a nuestro amigo albin como veis estoy aprovechando para grindear un poquito a los bichos a excepción de topo hot que recordaréis que topo hot se la sacó literalmente con todo el team rocket y básicamente lo tengo a nivel 55 así que voy a intentar subir al resto un poco pero el equipo sigue siendo el mismo que hace un par de semanas así que despacito y con buena letra vamos a iniciar el viaje hacia ciudad endrino por aquí habrán más entrenadorcillos así que vamos a ver si me doy una vueltecilla y derrotamos a todos los entrenaderos que tenemos por aquí nuestra leona está cabreada tiene un poco de frío no te preocupes que vas a entrar en calor rapidísimamente aquí tenemos un pescador me has hecho perder un poliwag tranquilo que te voy a hacer perder más cosas hostia puta un wildmer un wildmer tiene presión no pasa nada chispa en la boca y se muere el wildmer adios vallenato otro wildmer pues nada majo toma chispa otra vez adios wildmer wildlord wildlord nada seguimos con la leona hasta luego wildlord cincuenta y dos para electo vale perfecto no ha estado mal objetos tirados por ahí mi número de teléfono no como siempre yo voy alone in the dark otra pava un pokemon con un slowkin chispa en la boca y es demasiado tarde para ti pequeño slowkin hace que me señala con el dedo en plan ha sido el jajaja vale pues otro que cae objeto una ultra ball un un electrizador oh eso sirve para evolucionar a electabuz verdad no tengo a eliquid en mi box verdad no que putada ni a ningún electabuz pues electivir cuidado eh he conseguido en la ruta no me acuerdo en que sitio lo conseguí ahora mismo en una ruta o algo he descubierto que tengo joder no sabes hablar sergi un anfaros he descubierto que tengo el magmarizador o algo así y es para evolucionar a magmar a magmortar yo creo que tengo un magvi efectivamente tengo un magvi que además doble rayo hijo puta el anfaros bueno no mayor problema un velozón vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar a alvin que tiene rayo hielo y seguimos aumentándole un poquito el nivel o sea rayo aurora no lo ha matado paralizador uepa oja mágica vale rayo aurora a tomar por culo el velozón un empoleon vamos con daisy que también anda ahí en el cincuentilla vamos a hacerle tajo cruzado falla por supuesto neblina bien esta vez le damos y es súper efectivo porque es tipo hielo no lo he matado torbellino me tocas la polla con torbellino me atrapa pasa nada tajo cruzado fuera ok siguiente entrenador es este no yes entrenador guay un tropius uff el egg dog no le va a hacer nada vale es planta volador alvin debería hacer buena cuenta de él pero puede tener algo que me afecte hoja aguda vale vamos a hacerle un rayito a aurora hoja aguda otra vez perfecto rayo aurora boom por 4 un charizard cambiamos a daisy hacemos un surf en la cara adios charizard un raichu vamos con el rey adelante rey demuestra tu poder puede que incluso sea más rápido vale me hace látigo perfecto terremoto adios raichu un quagsire esto cordy cordy por favor cordy haz buena cuenta de esa rana rara hierbalazo adios quagsire perfecto chicuelos vale pues ya llegamos aquí este si el rubito quiere pelea vale pues vamos limpiando ruta vamos un ornitólogo un noctowl perfecto para mi leona vale le hacemos un una chispa adios noctowl y un pidgeot vamos a sacar a pedrolo y usamos nuestro flamante nuevo ataque stone edge oh no 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 menos mal menos mal puto pidgeot puto pájaro adios pájaro de mierda tiene a bocajarro el pidgeot pero si no tiene puños puto ornitólogo cabrón que no quiero dar y le doy mi teléfono tío soy retrasado mental bueno ahí está la ruta helada creo algo helado era eso atención chicos porque aquí habrá pokemon seguramente así 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 lol cascada vale vale pues ya tenemos cascada muy bien me ha caído a mi pero mira ya que has ido a recogerla expresamente te la puedes quedar vale bum 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 nois es ojo y esto pokemon un suablu no un suainu un suablu era el pájaro sergio que recuerdos de mi cor de mi trolki os acordáis de trolki si no habéis visto mi nuzloc del rojo fuego por favor buscad a trolki lástima que al final no formo parte de mi equipo ahí está capturado el suainu le voy a llamar manfred además es macho manfred el mamut de ice age vale bajamos aquí vamos a necesitar fuerza parece y ahora así 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 muy bien ya estamos fuera chicos llegamos a ciudad cendrino te gusta pescar se ve que yo nunca me equivoco justo como imaginaba la super caña ha picado adelante chicos ciudad cendrino vale vamos a obviar lo que acaba de pasar voy a guardar partida de no voy a capturar eso ni pa dios porque me me corrompe la partida y me acaba de acaba de aparecerme mi signo tu vale esto es la cueva oscura aquí ya capturé pero en esta ruta no así que vamos a explorar aquí a ver no puedo puto volver atención un graveler no vale un graveler no vale un kameru no me gusta nada este pokemon es feo es gordo es lento y aparte como le den con agua está puto muerto o sea que lo capturaré de todas maneras lo siento pero te voy a llamar así lo dicho vamos a grindear un poquito por aquí a los bichos hasta el 55 y vamos a por débora la cura total vale chicuelos pues ya tenemos al equipo grindeadito los he subido al 55 54 55 vale Pedro lo estaría al 53 creo que mi amiguita Débora va a estar más o menos al nivel 50 o por ahí pero es que me preocupa mucho esta tipa me preocupa bastante así que señoritos señoritas vamos para allá vamos a aprovechar a los entrenaderos que haya por el camino y vamos a ver coño este que me dice hola joven promesa caminar por este gimnasio es peligroso por eso es mejor que lleves a tus pokemon en sus pokeballs Dévora usa los místicos y sagrados pokemon de tipo dragón no son fáciles de dañar pero se supone que son débiles contra los movimientos de tipo hielo perfecto ya me están dando la pista wow what the fuck ahora aquí tenemos al primero vamos para allá entrenador guay que usa un dratini nosotros a Cordy no tenemos nada para hacerle así que vamos a intentar dormirlo de primeras perfecto y es el momento de que nuestro amigo Alvin yo he pensado en eh carga dragón se ha despertado tiene que mudar el dratini tiene que mudar el dratini vamos rápido rayo aurora muere el dratini joder chaval un sidra cambiamos pokemon leona aquí está el sidra intimidado chispa sigue siendo tipo agua majo me ha envenenado con toque tóxico la madre que me parió un vagón cambiamos pokemon alvin como digo he pensado en entrenar a a nuestro amigo he pensado en entrenar a nuestro amigo Swainab a a porky que ha vuelto reencarnado en esta edición y he pensado en entrenarlo para evolucionarlo a un mamoswing lo que pasa que era muy tedioso chicos porque evolucionarlo a piloswing es facilito pero evolucionarlo a mamoswing sería más costoso porque tendría que enseñarle poder pasado que estando en nivel 39 nuestro amigo porky tiene que aprenderlo mediante el tutor de movimientos y para dárselo necesitaría una escama corazón si recordáis en un vídeo anterior encontramos al tutor de movimientos en creo ciudad orquídea si no quiero estar mal y básicamente necesito una escama corazón y la manera de conseguir las escamas corazón lógicamente es la que es que es simplemente pues irte a hacer golpe roca como un cabrón y esperar a tener suerte y lograr obtener la escama corazón así que he decidido ir solo con nuestra amiga nuestro amigo Alvin y ya está no hay más un dragoner me cago en dios bien cordy perfecto tendrá mudar también no lo sabemos vamos a ver si nos da tiempo a sacar a Alvin se ha despertado y carga dragón perfecto no tiene mucha potencia rayo aurora perfecto puede con un dragoner un gabit seguimos seguimos dragón tierra perfecto chicos la suerte está echada voy a poner a Alvin directamente el primero y que sea lo que dios quiera nivel 54 de Alvin va a estar bastante chetado en comparación con sus bichos y adelante última medalla ahí estás Débora con esos pantaloncitos cortos bueno lleva un mono azul pero bueno dragoner el primero nivel 48 adelante pues no tierra viva no Sergio reacciona tío tiene onda trueno el dragoner cojonudo ok vamos a usar nuestro primer objeto paso de que me paralice nada más empezar usamos antiparalizar a tomar por culo o tiene llamarada tiene llamarada tú claro es un dragoner Sergio vale muerto el dragoner tiene llamarada el dragoner vale cuidadín cuidadín cuidadón me acabo de salvar de una buena por hacer tierra viva parezco anormal un salamens hay que cargárselo rápido salamens tú nivel 50 este es su mejor bicho me intimida afortunadamente rayo aurora es especial tiene llamarada a tomar por culo es más rápido que yo el salamens tú a tomar por culo nuestra ardilla lo aguantó lo aguantó lo aguantó perfecto vale hay que usar la estrategia aquí no lo va a matar lo mató lo mató mi ardilla mi ardilla es dios mi ardilla es dios mi ardilla es dios se ha cargado su salamens vale 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 nos curamos con restos perfecto 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 altaria esta cosa tiene algo volador esta cosa tiene algo volador tengo que intentar hacer una cosa tengo que intentar hacer una cosa no se si me va a salir pero como tenga pájaro osado o algo por el estilo cordy puede caer cuidado chicos cuidado vamos a intentar no cagarla perfecto cordy perfectísimo tiene que aguantarme dormido algún turno tiene que aguantarme dormido algún turno la altaria drenadoras lo ha cambiado kindra kindra vale por lo menos tiene drenadoras esta cosa tiene algo tipo fuego fijo 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 tiene algo de tipo fuego vale vale atención recordamos que tiene que curar algún bicho lo duerme cordy perfecto muy bien muy bien muy bien está dormidito perfecto las drenadoras le van a quitar vida correcto creo que no me la voy a jugar voy a darle un yerbalazo pero ya no lo ha matado lo va a curar se ha curado con una valla vale lo va a curar seguramente le va a curar el dormidero seguro me curo con drenadoras otra vez si nos quitamos al kindra cuidado eh que pinta muy bien no lo ha curado perfecto kindra muerto como salga la altaria saco a la leona y aquí y aquí caen cabezas cambiamos pokemon leona no leona no es que altaria no es volador altaria es dragón dragonada no no se que hacer es que chispa chispa va a ser poco efectivo vamos a sacarla vamos a sacarla va a salir dormido el altaria todo el mundo lo sabe no ah se cura al salir tiene cura natural chispa no va a ser super efectivo lo se super efectivo no es pulso dragón cuidado con eso cuidado con eso cuidado con eso por favor vale bien 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 correcto nos curamos con restos vamos a hacerle un tajitumbrío perfecto leona perfecto leona perfecto leona grandísima grandísima la leona un guiar a dos no quiero cambiar de pokemon agua volador chispas físico y me ha intimidado cuidado eh chispa en la boca debería caer igual estoy muy nervioso chicos muy nervioso agua volador joder la leona dios mio de mi vida madre mia la leona dios la leona madre de mi vida atención otro dragoner me cago en 10 que hago yo con esto me puedo arriesgar a sacar a alvin pero tiene llamarada tengo que dormirlo tengo que dormirlo e infectarlo tengo que dormirlo e infectarlo es su ultimo pokemon nivel 48 solo un pokemon ahora es cuando comienza el auténtico combate pues has dejado al peor para el final sinceramente duermete supongo que tendrá mudar también vale vamos a infectarle soy más rápido que el dragoner o sea que no es peligroso drenador esquivo el ataque ya empezamos con las tonterías cordy ya empezamos con las tonterías de verdad se ha curado el sueño me va a hacer llamarada en la boca enfado enfado ya directamente uy que hostia uy que hostia uy que hostia el critico huye el critico chaval huye el critico pfff madre mia el critico vale chicos tengo que sacar un pokemon que se trague el enfado y no muera quien podría ser ese dios topo hot topo hot no tiene nada contra el tiene eléctrico tiene planta y tiene fuego no le va a hacer nada a ver eso tiene mudar el rey piedra podría aguantar el enfado enfados tipo dragón daisy no tiene nada tampoco pedro lo tiene stone edge cago en la puta de oros tronco voy a curar a cordy con cordy no he usado ningún objeto no lo he usado con con albin para quitarle la parálisis así que hiper pociona a cordy si no me hace critico la cosa irá bien le hacemos un par de yerbalazos se va a confundir con el enfado y eso me va a venir muy bien vuelve a usar enfado vale vamos a ver como me deja ahora si no es critico vuelve a ser critico chicos vuelve a ser critico me ha hecho dos golpes críticos seguidos vale muy bien está a punto de confundirse hay que sacar a a quien saco tío a sacar a topo hot enfado vamos a ver si es critico otra vez no es critico perfecto ahora te vas a confundir a que si amigo dragoner le quitamos vida con las drenadoras perfecto ya se ha confundido vale vale vamos a ver lo que le quita un lanzallamas no le va a quitar nada pero vamos a ver que le quita no ha estado nada mal está confuso se hiere a sí mismo me curo con restos las drenadoras le quitan vida se muere se muere perfecto y 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 ¡Epicida Máxima! ¡Qué grande Alvin! Y qué grande mi leona, chicos Mi leona sale cuando menos me lo espero Esto no acaba aquí Quizá haya perdido esta vez, pero de momento no vas a enfrentarte En la liga Pokémon ¿Qué dices, tía? Tras este gimnasio hay un lugar llamado Guarida Dragón Hay un pequeño santuario en el centro Ve allí, si pruebas tu valía Reconoceré que te mereces la medalla del gimnasio What the fucking fuck ¿Qué dices, tapaba? Vale, chicos, pues ya estamos aquí en la Guarida Dragón Que era el sitio donde estaba el viejecito Tengo que hacer surf, en serio Pokémon ¡Oh! ¡Oh my god! Uy, este Pokémon Cuidado ¡Uy! ¡Tenemos un Dratini! Le voy a llamar Homer Va a ser una bestia parda Escupe llamas Y escupe hiper rayos Y de todo Le hemos enseñado a nuestro Battletoad Nuestro Poliwag La habilidad Torbellino Y ya hemos pasado Joder, qué pesadilla Débora, macho Encantado de verte No necesitas explicarme por qué has venido Débora te envía, ¿verdad? Esa chica siempre dando problemas Perdona las molestias, pero debo probarte No te preocupes Solo debes contestar unas pocas preguntas ¿Comenzamos? ¿Qué son los Pokémon para ti? Amigos Oh, ya entiendo ¿Qué te ayuda a vencer combates? La estrategia Oh, ya entiendo ¿Contra qué clase de entrenador prefieres luchar? Con cualquiera Oh, ya entiendo ¿Qué es lo más importante para mejorar un Pokémon? Sabiduría Oh, ya entiendo Pokémon fuertes Pokémon débiles ¿Cuáles son más importantes? Hombre, al final Hay estrategias para usar Pokémon débiles Así que cualquiera de los dos Oh, ya veo Cuidas mucho de los Pokémon Es algo encomiable La convicción es lo más importante Ser No pierdas la confianza La necesitarás en la liga Pokémon Y ahora viene la gilipollas esta Que no tiene otra cosa que hacer Que hacerme perder el tiempo Estúpida Dame mi puta medalla ya Por favor Dame mi puta medalla ya Sí Te he pulido con una ardilla He derrotado a tus dragones todopoderosos Con una ardilla Y una perra Que parece una leona Dame mi medalla Informaré a Lance de esto Pues informa a quien quieras La medalla dragón Chicuelos Y listo Ya tenemos Las ocho medallas De Yoto Y lo siguiente Chicuelillos míos Es el reto En sí El reto ¿Has oído alguna vez Hablar de Lugia? Cuentan que es un Pokémon Que habitaba a los alrededores De Isla Remolino No me ha dado muchos casos Son historias de viejo Gracias Vamos a ver que nos Has conseguido las medallas Impresionante Venga Mi investigación Ah, me ha dado la Master Ball Vale, 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 vale Vale, pues tenemos Master Ball Como digo Chicuelos Aquí desde mi casa Desde Pueblo Primavera Donde todo empezó En aquel primer vídeo Recordar que tenéis La lista de reproducción Tanto de este Nudlock Como el de la primera generación Por aquí en el canal Por si queréis ver Como me ha ido Y como fue En fin La Liga Pokémon Llegaré allí a la cara de victoria Llegaré allí Antes de enfrentarme A los entrenadores Del alto mando En esta generación Y las reglas Como he dicho Seis Pokémon Que son Mis buenos Amigos Que me han acompañado Casi todo El Nudlock Mi Starter Top Hot Cordy Alvin Que no está aquí ahora Daisy Elecdog Y el Rey de las Piedras Pedrolo Y Chicuelos Como digo Empezaré con estos 6 Y si muere alguno No podré cambiarlo Hasta terminar La Liga Esa es la regla Podré usar Un objeto por combate Como sabéis Y fuera del combate Podré curar a los bichos Con restaurar Todos y demás Que compraré En la tienda Si muere alguno No podré cambiarlo Y eso lo complicará Todo el doble Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Nos vemos ya En la calle Victoria Y nos vemos ya En la Liga Pokémon El próximo sábado Y aquí Con mi Rey Piedra Os digo Lo de siempre Chicuelillos Gracias por haberlo visto Si habéis llegado Hasta aquí Y como siempre Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Para estar al loro De más Nudloques En el día Pokémon del canal Que son los sábados Como sabéis Y que Hemos vuelto Hemos vuelto Este presente Sábado Después de dos Sin Nudloques Debido al Contenido De Halloween Y Ya que lo mento Pues El resto de contenido Que subo en Youtube Dragon Ball Legends Reviews Top 10 Todo de gaming Y por supuesto Os dejo en la descripción Los enlaces de Twitch Discord Y Twitter Donde podréis Seguirme Y saber Más cositas Del Menda Que os habla Así que nada Chicuelos Lo dicho Yo os saludo Y hasta la próxima Ya tenemos Las 8